Los titulares llegan gracias a Clínica Nivel 2, Virgen de las Mercedes. Contamos con un moderno tomógrafo multicortes que nos ayuda a diagnosticar con gran precisión. Ubícanos en Girón Grau, cuadra 12, Partido Alto, Tarapoto. Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada, de toda la vida. San Martín, carga empresarial, vía de evitamiento 1116, celular 969-911796. Universidad César Vallejo. Somos el motor de progreso que el Perú necesita. Inscríbete al examen de admisión este 23 de julio. Universidad César Vallejo. Yo veo vía, imagen fresca. Una persona herida es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de los jirones Amazonas y Miraflores en la banda de Chircayo. Aparentemente, por la imprudencia de uno de los conductores, vecinos solicitan la instalación de un semáforo en el lugar. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Girón, Alonso de Alvarado, Ronald Gatica, señaló que los ambulantes que fueron desalojados del barrio Comercio sufren un impacto económico en la canasta básica familiar. Además, exige a la alcaldesa que entable un diálogo con ellos, precisando que sí están de acuerdo en dejar las calles y los reubiquen en un espacio dentro de la municipalidad, ya que han tenido malas experiencias en mercados privados. Cuestionan que dos patrulleros del Serinasco se ubiquen día y noche en el barrio Comercio de Tarapoto, antes de estar a disposición de la lucha contra la inseguridad ciudadana, que cada día va en aumento. Con el objetivo de concientizar a los vendedores de chips sobre la prohibición de realizar esta actividad en la vía pública, la Policía Fiscal, Fiscalía de Prevención del Delito y Ocitel llevaron a cabo un operativo en Tarapoto. Exigiendo mejoras salariales. Esta mañana, trabajadores de SUNAT realizaron un plantón en el frontis de esa institución. Esta medida de lucha fue de manera simultánea en todas las sedes del país. La presidenta de la Cámara de Comercio de San Martín señaló que el simple anuncio de la próxima toma de Lima ha ocasionado que agencias internacionales excluyan a Perú de su oferta turística, especialmente en la ciudad del Cusco. Los titulares llegaron gracias a Clínica Nivel 2, Virgen de las Mercedes. Contamos con un moderno tomógrafo multicortes que nos ayuda a diagnosticar con gran precisión. Ubícanos en Girón Grau, Cuadra 12, Partido Alto, Tarapoto. Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi bar. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial. Día de evitamiento 1116. Celular 969-911796. Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo presenta su programa de segunda especialidad, con nueve modernas opciones de especialización, dirigidas a docentes de la educación básica y profesionales dedicados a la educación. Preinscríbete hasta el 22 de julio. Yo veo día. Imagen fresca. Universidad César Vallejo.